Yolita hay que complacerte, todavía tengo pendiente Quiero bailar contigo, con todos presentes Sigue así, ve entena, no retiene, sin distancia entre tú Y yo bailando pido que nada te frene Ando vistiendo de estándar todo el día, salgo sonriendo cadenas que me brillan Quiero que mi Jordan se deslicen por la vista, mientras te canto al oído esta melodía Aparta la mirada porque piensas los demás, quiero que me mires como la última Yo un doberman, sin parar de arañar tu mirada de gata Agarra mis cadenas, quiero sentarte más, cerquita de mi nena, ahora no toca relax Te agarro la coleta, comienzo a susurrar, cerquita de ti nena, no me dejes escapar Agarra mis cadenas, quiero sentirte más, cerquita de mi nena, ahora no toca relax Te agarro la coleta, comienzo a susurrar, cerquita de ti nena, no me dejes escapar Yolita hay que complacerte, todavía tengo pendiente Quiero bailar contigo, con todos presentes Sigue así, ventena, no retiene, sin distancia entre tú y yo bailando Pido que nada te frene Ella es una bolilla, en la pista brilla, primero a la parrilla, y te queda bachilla Ella lo baila lento, lo mueve suculento, coge ritmo perfecto bro, parece un monumento Vaya joya, buen provecho, por fuera y por dentro Si la ves orgullosa, es una bomba y saca pecho De las que me gustan, pilota bien y disfruta Tiene objetivos claros, ella no cambia de ruta Tiene el modo y te ejecuta, su saliva en la cicuta De Camela es astuta, echa un guiño y lo disfruta Ella lo baila lento, en paris y conciertos Ella lo baila lento, casándome conciertos Yolita hay que complacerte, todavía tengo pendiente Quiero bailar contigo, con todos presentes Sigue así, ventena, no retiene, sin distancia entre tú y yo bailando Yo pido que nada te frene